A partir de este año, llevaremos a cabo la evaluación Exani 1 a todos los alumnos de tercer grado de preescolar, a más de 25 mil estudiantes de tercer grado de secundaria, perdón, y se estará evaluando en los contenidos de español, matemáticas y ciencias. Con este instrumento, daremos inicio a unas jornadas de análisis de cómo están concluyendo los estudiantes la educación básica y se le permitirá al estudiante con este examen ingresar a la educación media. Mira, hay varias situaciones, una de ellas es tener un instrumento que nos pueda servir como referente, Exani 1, recordaremos que se aplicaba ya desde hace 15 años, se dejó de aplicar durante estos últimos años y consideramos que es un instrumento pertinente tanto para el ingreso a la educación media como para medir los conocimientos necesarios para ingresar de la educación secundaria. Es por eso que optamos por este instrumento, además de las facilidades que logramos obtener con Ceneval para poder hacer uso de este instrumento. Es un instrumento confiable que nos permitirá tener resultados reales y que nos permitirá conocer realmente cómo están nuestros estudiantes en educación básica. ¿No dejarán que sea una generación perdida esta que le tocó la pandemia? Por ningún motivo, al contrario, todos los maestros han hecho un gran esfuerzo al inicio de cada ciclo escolar en la recuperación de saberes, en la recuperación de aprendizajes. El primer trimestre de cada ciclo escolar se han enfocado a ello y ahora el objetivo de esta evaluación es que cuando ingresen a bachillerato lleguen con su CARDEX, con su instrumento de evaluación para que le continúen dando seguimiento a los estudiantes de manera muy personal.